Fui invitada especial al lanzamiento del emprendimiento Paraíso Bay de la compañía Relay, donde las celebridades del entretenimiento y del deporte ya han elegido sus penthouse para vivir. El campeón de la NBA, Manu Ginobili, la campeona número uno mundial del tenis, Arantxa Sánchez Vicario, y la renombrada tenista, Venus Williams. También el DJ internacional David Guera ya han elegido sus penthouse para vivir. ¿Usted qué está esperando? Hoy en un lugar impresionante, que como siempre, la locación para el Related Group es lo número uno, y Jorge Pérez elige las mejores locaciones, ¿verdad Jorge? No, creo que, mira, tú ves la maía de Miami, no existe. Sí, 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 sí. Es lo mejor que tenemos, y la verdad que esta área de Edgewater se está convirtiendo en the new in place, y al mismo tiempo cuando tienes un lugar tan céntrico como este, y que estés en el agua, es algo que no se va a poder repetir en el futuro. Todas las celebridades quieren venir aquí, ¿verdad Jorge? Sí, tenemos mucho, la verdad. Hoy tenemos, pero mira, para mostrar aquí, hoy tenemos, ¿a quiénes trajiste? Hoy uno que nos compró ya, David Guetta, que nos compró un penthouse, Manu Ginobili estuvo aquí antes de ayer. Manu Ginobili, un argentino exitoso. El mejor jugador de basquetbol que ha tenido Argentina, ¿no? All-Star en el NBA, que es una cosa, uno de los mejores jugadores, no solamente de Argentina, sino del mundo. Cuéntame un poquito del proyecto, ¿qué es lo que vamos a disfrutar aquí? Es un proyecto de 55 pisos, en donde todas las unidades tienen elevadores privados, entonces no tienen pasillos. En donde todas las unidades miran al agua, sin obstrucción, diseñado por Arquitectónica, una de las grandes compañías de arquitectos de este país. Y la verdad es que le hemos puesto todo lo posible para que se vea, esto se vuelva un resort. Muy agradecida de haberte conocido y conocer a toda tu familia. Igualmente, Pina. Tenemos una amistad de muchos años, hemos hecho muchas cosas juntas, desde cuando empezaste tus programas en televisión, hace como 10 años creo que era, en Punta del Este y en todas partes que hemos estado juntos. Y bueno, y si vamos a seguir toda la vida, por supuesto, porque como tú, yo amo esto que hago y la verdad que lo hago con mucha pasión y amor, como tú le pones. Lo haces muy bien. Gracias, Jorge. Bueno, te deseo lo mejor y vamos a mostrar esto y todo. Bueno, muchas gracias a ti, ¿eh? Gracias, Jorge. Hasta luego. Buenas noches. Felicidades. En Paraíso Bay también charlamos con Arancha Sánchez Vicario, tenista número uno mundial. ¡Qué privilegio! Estoy con una campeona mundial. ¡Qué orgullo! Imagínate cuán sincero es lo que te digo que tengo a mi hija estudiando en IMG Tennis. ¡Qué tú sabes! ¡Qué bien! ¡Qué felicito! ¡Qué felicito! ¡Muchas gracias! Y quisiera que mi hija te conozca, porque la verdad que sos un ejemplo para muchos chicos, hombres y mujeres, niños, que pueden aprender a través de ti, como siendo perseverante, disciplinado y teniendo la fe en uno mismo, se puede ganar. Yo creo que lo importante es creer en uno mismo, dar el 100%, ¿no? Intentarlo y sobre todo el hecho de que si te gusta, ¿no? Intentarlo y siempre he dicho que dando el 100% al final las cosas salen bien. ¿Y cómo fue que entraste en el tenis? Bueno, porque yo era la pequeña de una familia que jugaba en el tenis, tenía a unos hermanos mayores que empezaron a jugar. Quise hacer lo mismo que hacían ellos. Veía la raqueta y la pelota por casa, me puse a jugar con, así pues, un poquito después de la escuela. Me gustó empezar a hacer clases, ahí fui destacando, empecé a dar torneos de chiquitita y poco a poco, pues, quise ser profesional y ahí me metí en el circuito y empezó toda mi carrera. ¿Qué es lo que tú podrías decirle a los niños que te escuchan? ¿Qué es lo más hermoso que has vivido tú en tu experiencia tenística? Yo creo que he sido una privilegiada, he sido una afortunada porque he hecho lo que me ha gustado, que es jugar al tenis. He disfrutado, he podido viajar mucho, conocer muchas ciudades, mucha gente interesante, mucha cultura en diferentes continentes, en diferentes mundos. Y sobre todo, he hecho una carrera brillante, ¿no? Y conseguí mi objetivo, que era mi sueño desde chiquitita, que era ser la número uno del mundo. ¡Guau! ¡Número uno del mundo! Lo conseguí tanto en individual como en doble. ¡Qué suerte! Y eso pocas jugadoras en la historia lo han podido conseguir. Lo más importante es ser uno mismo, ser persona. Yo siempre he tenido bien, como digo, los pies sobre la tierra. Sigo siendo la misma persona que antes de llegar a ser famosa. Y he podido separar la fama de la mujer que es hoy en día. Entonces, yo creo que es importante que los niños ven, ¿no? Esa humanidad. Esto sigue siendo, pues, sencilla. Eres accesible. Pero también has sabido disfrutar y llevar muy bien ese precio de la fama, que no es fácil, pues, en un centro de atención. Pero es algo que es muy bonito, porque lo que realmente yo me quedo, que me sigo quedando, es el cariño de tu madre. Arantxa, un placer de tenerte. Te admiro muchísimo como mujer, como madre. Y, bueno, una linda relación, una amistad que recién comienza, pero que seguramente nos vamos a ver muchas veces en la vida. Es un placer. Y te voy a pedir consejos. Pues, encantada. Si puedo ayudarte, encantada de poder te ayudarte. Con mucho gusto. Bueno, gracias. Muchas gracias.